Buen día mis seguidores de canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de todos los temas de interés y de los segmentos que nosotros constantemente subimos a este canal de responsabilidad social. Me preguntaba una suscriptora recientemente que cómo ella se podía divorciar. Bien, a veces cuando las personas que no son abogados me hacen preguntas, yo trato de encajar como civil y no como abogado para entender su pregunta. En el día de hoy esta cápsula informativa vamos a hablar sobre el divorcio. El artículo 2.12 del Código de la Familia manifiesta que son causales de divorcio lo siguiente. El numeral 1 dice el atentado de uno de los cónyuges contra la vida de otro o de sus hijos, hijas, hijastro o hijastra. ¿Qué significa? Que si en algún momento llegó su marido con un arma de fuego porque alguien le dijo que usted estaba saliendo con otro hombre que no era él y la persona le hizo un disparo que iba dirigido hacia su cabeza pero le impactó el oído. Esa sola tentativa de homicidio es una causal de divorcio. Lo primero que se tiene que interponer es un proceso ante la fiscalía de familia, un proceso penal y después ir a la jurisdicción de familia para solicitar un divorcio. Y lo mismo pasaría contra la vida de sus hijos, hijas o hijastro. El numeral 2 del artículo 2.12 sigue diciendo causales de divorcio, el trato cruel, físico o psíquico sin con el que se hace imposible la paz o el sosiego doméstico. Bueno, aquí tenemos que muchas veces yo he visto en los tribunales la inexperticia, la falta del manejo del derecho de familia cuando se habla del trato cruel físico o psíquico. Vamos a hablar un poquito de una forma generalizada sobre el trato cruel físico o psíquico. Hay muchas veces que los hombres no es que maltratan físicamente a sus esposas, pero si las maltratan psíquicamente. Y a qué me refiero, vamos a poner un ejemplo. A que el marido, a pesar de que su esposa es una profesional, por decir algo, de la medicina, es arquitecta, es ingeniera, es veterinaria, le obliga a quedarse en casa con la excusa de que él puede sufragar todo el dinero y constantemente la amenaza de dejarlo en la calle si ella no cumple su requerimiento. Esas contantes afectaciones psicológicas, de menosprecio, de que tú no tienes dinero, de que tú eres pobre, de que cuando yo te conocí no tenías ni dónde caerte muerto, de que sin mí no eres nada. Ese es un daño psicológico que afecta a la mujer. La ley 62 del femicidio lo contempla. Pero hay que demostrar que es lo que yo he visto de muchos abogados que alegóricamente corren ante un juez de familia trato cruel y físico y psíquico. Y a ver, ¿cuál es el trato cruel y psíquico? No, lo que pasa es que cuando él llega a la casa, él se pone a chatear y entonces la mujer le está diciendo que quiere hablar con ella y entonces él no le hace caso. Tenemos que nosotros como abogados, yo hago un llamado porque muchos abogados ven estos videos. No tenemos que correr a decirle al cliente, sí, vamos a causar artículo 212, causal número 2. Cada causal tiene que analizarse. Y si el abogado joven que inicia esta carrera no comprende bien, entonces no lo va a poder probar en un tribunal y entonces la jueza le va a inadmitir o rechazar la causal por la cual está aduciendo en su demanda. Artículo 212, numeral 3. La relación sexual extramarital. Bien. Alguien pregunta, pero ¿cómo yo compruebo la relación sexual extramarital? A mí nunca se me olvida una cliente que le estaba dando seguimiento a su marido y vio que su marido se metió en una casa de cita, mejor llamado Push. Y cuando el hombre estaba saliendo del Push, ya tenía una distancia como de 10 metros de la salida de la casa de cita, chocó su carro contra el de ella. Y resulta así que, claro, si a uno le choca en el carro, uno se va a salir del carro. Opa, de qué loco fue el que lo golpeó. Y iba con una amiga y lo que el hombre sale a reclamar era su esposa y la otra amiga le abrió la puerta y era la otra mujer con que él tenía una relación sexual extramarital. Todas las causales que se presenten ante un juez de familia tiene que ser bien analizada por un especialista del derecho de familia. Una relación sexual extramarital, una mujer no puede decir que otra que le manda a su marido una foto desnuda es una relación sexual extramarital. No, siempre el sustento ante los tribunales tiene que ser bastante sólido. La propuesta de uno de los cónyuges para prostituir al otro. El conato del marido o de la mujer para corromper o prostituir a sus hijos y jastras o la connivencia en su corrupción o prostitución. El abandono absoluto por parte del marido de su deber de esposo o de padre y por parte de la mujer de su deber de esposa o de madre si al presentar la demanda de divorcio han transcurrido por lo menos seis meses contados desde el día en que se originó la causal salvo que se tratase de abandono de la mujer embarazada en cuyo caso será tres meses. Bien, ¿cuál es el deber de esposo? Bueno, el deber de esposo es que tiene que tener relaciones sexuales con su esposa. Si la esposa le dice, Juan, yo quiero tener relaciones sexuales contigo y le dice, no me da la gana. Entonces, de igual forma, es el esposo si le dice, María, yo quiero tener sexo contigo esta noche y dice, no me da la gana. Entonces, siempre, vuelvo y repito, hay que analizar cada caso en particular y no salir corriendo y decirle al juez señor juez, es que tengo siete meses que mi marido no me hace el amor. Entonces, el error que yo veo de los abogados, más que todo, es la inexperiencia y el concepto que ellos en su cabeza piensan que es una causal de divorcio. Bien, el uso habitual e injustificado de drogas o sustancias psicotrópicas. Si usted tiene a su marido y constantemente llega drogado, lleva droga a su casa, esa es una causal de divorcio. Pero esa causal hay que elaborarla, hay que presupuestarla, hay que ver todas las herramientas para cuando se presente ante un juez, entonces, sea válida. La embriaguez habitual, es importante de que si aquella persona todos los días llega con una botella de cerveza, una botella de licor, es una causal de divorcio. El número nueve, la separación de hechos por más de dos años, aun cuando vivan bajo el mismo techo. Hay personas que se... Yo tengo un caso que el esposo se fue hace tres años de su casa. Ojo con esto. Tanto el numeral número seis como el número tres tiene una fecha de prescripción, prescriben al año. En el caso de la separación, de por más de dos años, este cliente tiene tres años que se fue de la casa, mal podría la esposa después aducir que hubo una relación extramarital, la causal nueve, porque ya prescribió. Entonces, la número diez, el mutuo consentimiento. Yo siento que cuando ya las partes no se quieren, porque hay veces que el matrimonio sufre un proceso como la osteoporosis, la osteoporosis es una descalcificación de los huesos. En el camino, el matrimonio es una mezcla de muchos elementos. Elementos sexuales, elementos económicos, elementos afectivos, elementos del aburrimiento. Cuando ya las partes no se quieren, yo como abogado, yo detesto a aquellos abogados que piensan que el derecho de familia es una gallera o una tarima de un rin de boxeo. Si las partes ya no se quieren, utilicen el mutuo consentimiento de forma tal que terminen con esta disputa y no se maten en los tribunales. Nosotros como abogados de familia estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. Si usted quiere una asesoría en los procesos de guarda, crianza, pensión alimenticia y divorcio, estamos prestos a ayudarles. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana para que siempre, de una forma gratuita, ustedes tengan los mejores consejos relacionados a sus controversias legales. Dios me los bendiga.